...un poco de historia, y que naturalmente se va a referir a Sara Montiel, supongo que algunos esperarán que empiece con eso tan socorrido de En un lugar de la mancha... Preferimos titular este primer capítulo hasta que llegó su hora. Nuestra protagonista, Mara Antoni Abad en el siglo, y Sara Montiel en el mundo del espectáculo, nació en este lugar de la mancha que están ustedes viendo, Campo de Criptana. Claro que cuando ella nació, el pueblo era mucho más pequeño y también más humilde. Eran tiempos muy difíciles para España y para todos los españoles. El padre de Sara, Isidoro Abad, alias el forastero, estaba viudo y con tres hijos, y de profesión jornalero para el amo, como entonces se les llamaban. Y es por esto que Sara rechaza desde entonces la palabra amo, porque le parece denigrante. Isidoro conoce en Argamasilla a María Vicenta Fernández, joven de una gran belleza y madre de una criatura habida en su adolescencia. Y Isidoro y María Vicenta deciden casarse. Durante la ceremonia, el padre de la criatura entra en la iglesia dando tiros, pero la cosa no va más. Cuando María Antonia, o Sara, como ustedes prefieran, tiene siete años, la familia emigra a Orihuela, donde el padre consigue trabajo como almacenista de vinos. Allí, cuando Sara tan solo tiene trece años, la gente empieza a llamarla la muñeca, por su incipiente belleza. En Orihuela vive Sara los años de la guerra civil. Pasa mucho hambre, aunque quizá menos, que en la época de miseria en campos de Criptana. Empieza a cantar en el hospital de sangre, para los heridos de las brigadas internacionales, y trabaja para una modista que le paga un sueldo de tres reales. Años más tarde, cuando Sara es ya una artista de fama internacional, el ayuntamiento de Orihuela la nombra hija de Optiva y le ofrece un multitudinario homenaje. El Viernes Santo de 1941, en Orihuela, la vida de Sara Montiel da un giro espectacular. Al paso de una procesión, canta una saeta, y la va a escuchar don Ángel Ezcurra, presidente de la Asociación de Prensa de Valencia, quien ve en ella la promesa de artista en que se va a convertir. Convence a su padre para que la deje ir a Valencia, y allí Sara vive con la familia Ezcurra, mientras estudia canto y baile, y mejora su primaria de educación, que era muy elemental. En 1942, Cifesa organiza un concurso para jóvenes cantantes en el madrileño Parque del Retiro. Lo presenta Bobby de Glané, y lo gana Sara Montiel cantando La Morena de mi Copla. Vienes le hace unas fotos excelentes. ¿Ven ustedes estos pendientes? Pues no son de Sara Montiel, sino de Conchita Montes, que se los había olvidado en el estudio del fotógrafo. Por medio de Gienes conoce a Ladislao Batya, y surge así su primer papel en el cine. Dos jornadas de rodaje en Te quiero para mí, y sus primeras 3.000 pesetas. Apenas tenía 15 años y Sara se acercaba a su meta, ser una estrella de cine. Pero no tenemos tiempo para contarles nada más, así que colorín colorado, esta historia por esta semana se ha acabado.